Anteriormente ya hemos logrado sobrevivir en mundos en donde solo existe un solo bioma, y hace algunos días les hice una encuesta, en donde realmente fue una victoria aplastante para un mundo en solo bosques de cerezo. Si bien parece el bioma más amable y estético, sobrevivir en un mundo en donde solo exista este puede ser de las cosas más complicadas, ya que al ser el bioma nuevo carece de muchos recursos que deberíamos de tener, poniendo a prueba nuestras habilidades para conseguir materiales inexistentes en este mundo, y así de esta manera cambiando totalmente la forma de sobrevivir. Así que chicos, bienvenidos, esto es Sobreviviendo en un Mundo Solo de Cerezo. Pero antes de empezar la aventura chicos, quiero mandar un favorito y un saludo a Renato Díaz que forma parte de los ajolotes de oro, te lo abieso mucho bro, muchísimas gracias por ese enorme apoyo, pero también quiero darle la bienvenida a Nightwolf que le hace compañía a Johan Gutiérrez, Ultra, Leandro y Teplo, Tony de la Vega y a Oliver Mayorga con los ajolotes de hierro. Y es que gracias a ustedes chicos, y ese enorme apoyo, los videos se han salido un poco más rápido de lo que estábamos acostumbrados, son más complejos, sin embargo no me estoy tardando tanto, pero no solo eso, sino que me he estado ayudando en trabajar en una sorpresa que si todo sale bien, estaremos hablando de ella más adelante. Pero no me rollo más chicos, vayamos con la aventura. Vale, bienvenidos chicos, y es que para este video vamos a poner un mundo en donde solo exista un solo bioma y este va a ser el de Cherry Forest, y si eso no fuera suficiente, lo vamos a jugar en extremo. Y es que para que realmente este sea solo un mundo de un único bioma, tendremos que venirnos a esta parte de acá y colocar un solo bioma. Teniendo esto listo, vamos a crear el mundo para que de esta manera no pueda haber excusas de que de pronto aparecen materiales que no deberían. Y parece que está funcionando correctamente, y es que el problema de crear mundos en donde solamente exista un bioma es que a veces no se generan del todo bien. Vale chicos, para este primer día, la parte importante que va a hacer es analizar todo el terreno y ver con qué materiales contamos para de esta manera ver en cómo vamos a ir avanzando. Porque principalmente tenemos un problema... What? Nooo, amigo mío. Ok, esto puede ser bueno, pero también puede ser malo. El problema es que en este bioma no se van a generar aldeas, pero sí tenemos estos Pillager Opus. Vale, 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 no estamos para nada preparados en este primer día, así que vamos a huir, vamos a alejarnos de estos enemigos y vamos a prepararnos un poquito más, así que tenemos que recolectar más materiales y explorar más zona. Y uno de los materiales principales que tenemos que recolectar es la madera. Afortunadamente tenemos mucho de esto y no podemos carecer como en un bioma únicamente de desierto. Es decir, era bastante difícil para conseguir este material. Y con estos materiales conseguidos vamos a craftearnos nuestra primera mesa y de igual manera los primeros ítems y las primeras herramientas como, no lo sé, por ejemplo, un hacha. Ok, tendremos que cubrir dos cosas importantes, una de ellas es alimento y la otra es refugio. Tendremos que conseguir una cama porque aquí no se generan aldeas. Esto se nos puede complicar porque de esta manera no podemos conseguir tradeos pronto y de igual manera no podemos conseguir refugio y alimento. Esto va a ser más complicado de lo que pensé. Parece ser que en el área donde estamos no tenemos muchos recursos ciertamente, así que tendremos que mejorar las herramientas para empezar a minar. Va a ser una parte muy esencial en esta aventura. Esto puede ser complicado porque yo suelo depender mucho de las facas de heno que encontramos en las aldeas para comer pan los primeros días y de esta manera luego conseguir tradeos. Así que de hecho puede ser bastante complicado el conseguir alimento y puede representar un problema para huir en las noches de los mobs. Antes de que caiga la primera noche tendremos que hacer una parte muy importante. Recolectar materiales como la madera, pero también esto nos permitirá eliminar zonas en donde los mobs puedan refugiarse del sol y de esta manera evitar daños innecesarios. Lo siento señor torcino, pero realmente estos primeros días vamos a depender mucho de la caza y de los mobs que pueden espaginar aquí como los cerditos o las ovejas. La primera noche se nos ocurrió alejarnos demasiado, así que de hecho regresamos con poca salud y de esta manera arriesgando esta aventura en los primeros días. ¡No amigo mío! Ok, perfectamente. Esto es lo que quiere evitar y es que tener muchos árboles cerca genera que los mobs se puedan ocultar y al momento de estar cerca nos atacan. Ok, lo primero que tendremos que hacer es que conseguir materiales como piedra va a ser muy importante, así que vamos a gastarnos herramientas en esto. La cacería no nos bota alimento por mucho tiempo, así que tendremos que pasar al siguiente nivel y esta es la agricultura. Pero desgraciadamente no tenemos cubitos, así que todavía tenemos que crear todos los cultivos a la zona y a la orilla del mar, que de hecho creo que no es un mar, es como un riote nada más. Pero en este punto no se desaprovecha nada y es que podemos hacer esto de aquí para crear un compostador y de esta manera todas las flores que recolectamos se pueden convertir en polvo de hueso y hacer crecer muy rápido el trigo. Vale, pues al parecer funciona, así que tendremos otra fuente de alimentos más rápido de lo que pensé. De esta manera pudimos empezar a plantar nuestras primeras semillas y arar la primera tierra que nos harían de mucha utilidad para conseguir un poco de pan. A ver, realmente el trigo es un recurso muy lento, así que esto no lo vamos a ver a futuro pronto, así que tendremos que seguir dependiendo de la casa por un momento. No estoy del todo seguro de que estructuras se pueden generar, porque al parecer los pilaeropos sí se pueden, pero no tenemos minerales suficientes, así que por el momento vamos a tener que estar dependiendo muchísimo de la minería. Afortunadamente pudimos craftearnos las primeras antorchas que nos ayudaran a seguir explorando sin ningún riesgo. Afortunadamente al estar bajando encontramos una de las primeras megacuevas, sin embargo el problema era que no podíamos explorar de manera correcta. Habíamos gastado suficientes herramientas y aún no llegábamos a la Deep Slate. Para este punto ya habíamos conseguido bastantes materiales y de hecho conseguir el polvo de hueso mediante el compostador era algo muy tedioso, así que tendríamos que hacer nuestro primer proyecto. Y es que lo que vamos a hacer es una granja de mobs para que de esta manera podamos sacar materiales necesarios para poder fertilizar todos los cultivos o de igual manera poder conseguir algunas herramientas. Y es que de igual manera no podemos conseguir herramientas necesarias y depender de todo esto de la minería. Para esto de hecho lo que ocuparíamos son unas cuantas losas para que de esta manera los mobs no puedan observarnos, pero sí podamos atacarlas por este medio bloque que queda aquí libre. Ahora lo que quedaba era elevarnos 25 capas para que de esta manera todos los mobs quedaran a un solo golpe, de esta manera poder extraer toda la experiencia. Muy bien, ¿ahora cómo se supone que me voy a bajar? Porque... A ver, con la escalera sí puedo jugármela, pero no creo. Les será un poco más sencillo, solamente los agarraremos y ahí te voy a San Pedro. Ay, creí que no llegaba. De hecho esta es la granja de mobs más sencilla de este existente y es que funciona con corrientes de agua y unas cuantas trampillas para que de esta los mobs caigan en la corriente y la corriente los lleve al centro. En este punto me vi equivocado y es que hicimos de 3 bloques de grosor cada una de las corrientes, por lo cual los mobs no podrían caer justo en el centro. Sin embargo antes de acabar esta granja se me habían acabado los materiales, por lo cual decidí crear un barco para de esta manera ir en búsqueda de un charco de lava. Desgraciadamente no encontramos un charco de lava, sin embargo sí encontramos una única cubeta de lava, por lo cual me sería muy útil para de esta manera hacer una granja de cobblestone manual. Durante la exploración de igual manera encontramos un portal en ruinas, así que podríamos tener materiales suficientemente importantes como el oro. Decidí regresar a la base para de esta manera poder hacer nuestra granja de cobblestone y así conseguir más materiales para acabar la granja de mobs. Muy probablemente en los siguientes días tendremos que pasar varios días aquí, así que decidí crear una zona FK bastante segura. Ahora con los materiales necesarios solamente tendríamos que regresar para reparar nuestro error, y es que como le dije la corriente era de 3 bloques, por lo cual no podían caer todos los mobs. Una vez solucionado este problema tendríamos que colocar todas las trampillas, y es que recordemos que los mobs estas las detectan como bloques completos, por lo cual si las abrimos probablemente caigan a la corriente. A ver, no estoy esto de todo seguro, pero creo que si ponemos los botones de este lado de acá no van a exponer arañas, que de hecho son lo que arruinan normalmente este tipo de granjas. Y ahora una vez esto colocado, lo único que tenemos que hacer es colocar el techo. Y listo chicos, así de fácil tenemos una granja de mobs, y como pueden ver los mobs empiezan a caer aquí por las corrientes de agua y solamente tenemos que rematarlos. Pero no me había percatado de que de hecho... Es algo peligroso esta granja, en serio, los creepers suelen explotar de vez en cuando. Ya habíamos pasado de hecho varios días con la granja, así que el trigo había crecido y teníamos materiales suficientes para poder atraer unas cuantas ovejas. A ver, hay que ser sinceros, no somos carnívoros, y es que las ovejas solamente son un plan B por si llega a escasear un poco el alimento. A ver, muchos de ustedes no lo sabrán, pero de hecho yo soy de campo, o sea, soy de rancho, digamos que soy una persona que no vive en una ciudad, y les voy a confirmar que de hecho para atraer las ovejas sí se hace así, siempre y cuando no venga un carnero. Porque mi vasta experiencia duele bastante. Estos siempre serán un plan B, sin embargo los vamos a llegar a reproducir para de esta manera poder tener materiales como lana a futuro y poderlo usar en tradeos. Vale chicos, tenemos un problema, y es que la granja no está produciendo lo que debe por una sencilla razón, y es que estamos aquí. Nuestra esfera de spawneo abarca hasta la zona de abajo y creo que tenemos una megacueva. Así que la solución es bastante sencilla, simplemente le elevamos unos 200 bloques. De igual manera el día 16 seguimos ampliando nuestros cultivos para de esta manera no quedarnos sin materiales. De igual manera decidí subir a la granja unos cuantos días para de esta manera conseguir hueso suficiente y hacerlo polvo de hueso. Sin embargo no me había dado cuenta de algo y es que algunos zombies suelen soltar zanahorias, lo cual nos puede funcionar para tener una nueva fuente de alimento, pero también poder craftear unas cuantas pociones. Y es que recordemos que si conseguimos materiales suficientes podemos llegar a obtener zanahorias doradas que son el alimento que tiene más saturación en todo el juego. De esta manera la rutina de varios días fue conseguir un poco de polvo de hueso para de esta manera hacer más alimento y hacer expediciones más largas. Pero como ya tenemos las cubetas tendríamos que tener unos cultivos más organizados y en esta zona de aquí podríamos cultivar las zanahorias. Así que con ayuda de un poco de polvo de hueso podríamos cubrir el área rápidamente. Y listo, un material extra que no encontramos en este mundo conseguido. Sin embargo por un momento seguíamos viviendo a base de pan, así que tendríamos que seguir ampliando este cultivo. Teníamos alimento suficiente para una expedición, sin embargo me di cuenta de que no podíamos seguir avanzando si no podíamos irnos al nether, por lo cual decidí hacer una mina aún más grande y peligrosa. Y con la peligrosa me refiero a que jamás piquen hacia abajo porque pueden caer en una megacueva. Al momento de estar bajando por la deepslade me di cuenta de algo y es que si vamos a encontrar diamantes no puedo hacerlo con un pico de piedra, por lo cual tendríamos que encontrar un poco más de hierro ya que el poco que encontramos lo usamos para hacer dos cubetas. Y esto es porque en capas de deepslade es más complicado encontrar hierro que diamante, me atrevería a decir yo. Y en parte tenía razón porque rápidamente encontramos unos cuantos minerales. De hecho parecía que fue muy rápido, pero hoy es el día 23 y apenas estamos consiguiendo nuestro primer pico de hierro. Así que de esta manera seguiríamos usando los picos de piedra para picar todos los bloques de piedra normal, pero cuando encontráramos minerales importantes usaríamos el pico de hierro. Muy apete todo esto cuidando la capa en la que estábamos, pero al parecer ni siquiera teníamos que llegar a la capa menos 59 porque al momento de bajar encontramos nuestros primeros diamantes. Vaya, esto fue rápido. A ver, van 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ok, ok. A ver, está bastante bien para mí. Y así de esta manera nos hicimos con la herramienta más importante. Una vez teniendo esta herramienta podíamos ir por los bloques de piscina que tenía el portal en ruinas y de esta manera podernos llevar a la base. Pero no fue sino hasta el día 24 en donde encontramos a nuestro primer aldeano errante para que de esta manera pudiéramos tradearnos bloques que no existan en este mundo. Sin embargo había un problema y es que necesitamos esmeraldas, así que por el momento solamente conseguiremos un par de cuerdas. Y ahora sí con los materiales necesarios podíamos crear nuestro primer portal al Nether. Hola chicos y estamos en la siguiente dimensión y... ok, estamos en la de basaltos. No me convence y no me gusta tanto, pero podemos conseguir pociones de resistencia al fuego rápido. Pero únicamente como protección regresaríamos al upper goal para de esta manera llevarnos un arco y unas cuantas flechas solamente por si se requería contra los ghasts. Y así de esta manera después de unos cuantos minutos de exploración habíamos encontrado nuestra primer fortaleza. Tenemos que buscar materiales importantes, uno de ellos son las barras de blaze pero también podremos conseguir un poco de carbón con los esqueletos. Como no veía absolutamente nada o al menos yo veía que en el video no se veía nada, tuve que activar los shaders para de esta manera se viera un poquito más iluminado con la antorcha que llevaba en la mano. Y así encontramos a nuestro primer blaze que gracias al arco de hecho me ayudó bastante para eliminarlo a distancia y no corre ningún riesgo. Pero tan solo unos cuantos bloques más adelante habíamos encontrado nuestro primer spawn, así que tendríamos que protegerlo para que los withers no nos pudieran llegar por la espalda y de esta manera poder farmear todas las barras de blaze necesarias. Estaba seguro de que no tenía un blaze para nada aquí cerca. Cerca de la fortaleza estaba un bosque distorsionado, lo cual sería muy buena idea para conseguir de una vez las enderpearls. Sin embargo en el momento de estar explorando encontramos una bastión, lo cual podría ser muy bueno porque podríamos encontrar escombros de nederita o diamantes. Aunque sinceramente después de entrar y encontrar varios brutes me di cuenta de que no veníamos preparados para una bastión. Así que lo único que haría era guardar las coordenadas para venir en un futuro y saquearla porque es una de las enormes y que tienen un cuarto del tesoro. Vale, no conseguimos suficientes enderpearls pero el detalle es que los gas estos son demasiado molestos y no le tiro con el arco así que... ¡Ay! No, 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 no. ¿What? ¿Pero si no le pillé nada? A ver, a ver, los piglins me están atacando los piglins. Sí, no, sí, 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 me están atacando. ¿Pero por qué si no les di nada a ellos? ¿Fue el gas el que los golpeó a ellos? Vale, vale, parece que el gas ya no me está golpeando pero los piglins sí me están atacando así que tenemos que ponernos un poquito más alto para de esta manera golpearlos. Aunque no estoy seguro... ¡No! ¿Puede ser? ¿What? Ok, puede que sea un poco de complicado porque ya no tengo alimento, ya no podemos recuperar corazones y el hecho es que... ¡Ay! ¡Ay! A ver, 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 pero a ver, ese gas tiene algo personal conmigo. ¿En serio? ¿What? Vale, aquí es imposible que me ataque el gas así que lo que voy a hacer es eliminar a todos los piglins. Espero que no se empiecen a juntar más, aunque me da una idea y es que podemos obtener muchas pepitas de esto pero tendremos que traer muchas espadas de piedra porque todavía no tengo la de diamante. Vale, va a ser muy complicado llegar con tan pocos corazones allá así que lo que voy a hacer es tener que comerme la carne podrida aunque voy a bajar muchos muslos pero recuperar corazones a como dé lugar. Traer los lingotes de oro que hasta el momento habíamos conseguido era una muy buena idea para de esta manera conseguir materiales importantes como obsidiana, tal vez unas piezas de armadura encantadas y si tuviéramos mucha suerte una sandal pearls extra. Desgraciadamente al momento de regresar a la base teníamos visitantes malintencionados así que tendríamos que lidiar con ellos. No estoy todo seguro pero si tenemos suerte me parece que en los cobres que están en estos pila de hieropos normalmente aparecen unas cuantas esmeraldas los cuales nos vendrían de maravilla para traviar con el comerciante. Ok, tenemos hierro, zanahorias, papas. Son muy importantes las papas, son un buen alimento. Hasta ese momento ya no estábamos sufriendo de comida sin embargo tendríamos que conseguir unas cuantas ovejas extra para de esta manera en un futuro usarlas para traviar lana con el aldeano ovejero. Sin embargo en este mundo inexistente de aldeas tendríamos que conseguir aldeanos de una forma un tanto peculiar y para eso tendríamos que explorar varios días buscando unos cuantos portales en ruinas. Y es que en los cofres de estos portales podemos encontrar uno de los materiales más importantes que es el oro. Mientras exploramos encontramos un pila de hieropos así que liberamos al golem para que se encargara de los villagers y de igual manera en este pila de hieropos conseguiríamos la primera compañía que tendríamos en este mundo y un par de allies serían muy buena idea para esto. Así que después de esta noche tormentosa decidí seguir explorando en búsqueda de más portales ya que en el mar son muy fáciles de ver a la distancia. Sin embargo mi objetivo real para estos portales eran las manzanas. Son un ítem muy importante en este mundo para conseguir aldeanos. No amigo mío tenemos a otro errante pero bueno no tiene nada que nos importe como tal pero dónde están sus llamas. Ok no tengo la menor idea de cómo es que metiste tus llamas acá. Realmente a partir de este punto nuestra aventura tendría que tornarse nocturna ya que tendríamos que buscar a un mob en concreto. Sin embargo esto se estaba tornando peligroso y muy tardado. Así que aprovecharía para que de esta manera durante el día reproduciéramos a las ovejas, cosecháramos algunos alimentos y estuviéramos almacenando ítems bastante importantes. O bien conseguir un poco de madera que nos faltaría mucho en un futuro. Sin embargo haciendo esto podríamos haber desaprovechado una oportunidad si llegara para estar un comerciante errante con ítems importantes. Así que decidí salir de exploración para de esta manera encontrar uno de los ítems más escasos en forma natural de Minecraft. Y es que para ser exactos tendríamos que buscar este tipo de estructuras porque la esmeralda simplemente se genera en estas zonas y en capas muy altas. Así que tendríamos que hacer una búsqueda minuciosa y es que realmente es muy rara la esmeralda de manera natural. Sin embargo después de unos cuantos miles de bloques encontramos nuestro primer ore de esmeralda. Sin embargo estaba cubierto por mobs así que tendríamos que eliminarlos primero. Pero amigo mío después de un rato me di cuenta de algo. Teníamos a nuestro primer villager zombie. Era un mob tan importante para esta aventura sin embargo teníamos un problema. Estábamos muy lejos. Únicamente teníamos dos manzanas al momento así que tendríamos que tomar una decisión bastante importante. Una de ellas era que el zombie no siguiera pero era casi imposible que llegara a nuestra base. Y la otra era de zombificarlo aquí y llevarlo a casa. Pero no me iba a arriesgar con los ítems limitados. Así que una vez limpia la zona podíamos picar la primera esmeralda de este mundo. Durante la exploración encontramos otro portal en ruinas el cual tendría otra manzana dorada y un par de obsidiana más. Realmente buscar esmeraldas no es tan complicado sin embargo si es muy tardado. Y es que las puedes ver a la distancia sin embargo encontrar zonas que estén en capas suficientemente altas para que se genere este mineral si es complicado de caminarlo. Pero después de unos cuantos días de exploración al fin estábamos prácticamente en casa. Y cerca de ella había todavía una esmeralda extra que no vimos al salir de aquí. Sin embargo para seguir la exploración nocturna para encontrar a nuestro villager zombie tendríamos que craftear unas zanahorias doradas. Este es un buen alimento sin embargo también funciona para otra cosa y es que podemos hacer pociones de visión nocturna. Sin embargo para que las pociones tengan una duración mayor tendremos que encontrar un poco de redstone así que tendríamos que craftearnos varios picos para bajar a capas inferiores y buscar este mineral. Y es que picar en la capa menos 59 era una de las cosas más importantes que tendríamos que hacer para encontrar diamantes y de esta manera craftear herramientas pero la redstone también se encuentra en estas capas. Y al final después de unos cuantos bloques al fin encontramos este mineral. Sin embargo los allies me estaban hartando con su cancioncita. De igual manera encontramos unos cuantos diamantes que nos vendrían de maravilla para hacernos una armadura. Y otros. Pero después de estar unos cuantos minutos aquí decidí liberar a los allies para que subieran a la superficie. Realmente no les molesta estar ocupados y es que luego luego empezaron a subir por nuestro único bloque en donde bajamos. Encontramos un poco más de diamantes y es que realmente me sorprendió que en esta pequeña zona encontráramos varias menas de estos. Y si porque al parecer si bajas buscando un mineral te va a aparecer exactamente lo contrario con más frecuencia. Así que si ahora tocaba craftear nuestras primeras pociones de este mundo. Pero estar esperando que en hecheciera era algo muy tardado. Así que decidí ampliar nuestra primer mina con el objetivo de encontrar una megacueva. Y de esta manera tener una zona en donde spawneen muchos mobs y con suerte encontrar a un aldeano zombificado. Pero al parecer no teníamos esa suerte. Así que en una capa muy baja decidí empezar a picar hacia adelante con la finalidad de no encontrar charcos de lava pero si estar a la altura suficiente para que encuentre megacuevas. De hecho me sorprende no haber encontrado una de estas cuevas al momento de estar bajando. Así que esto ya era una buena opción. Y aquí es donde podíamos aprovechar realmente nuestras primeras pociones de visión nocturna y de esta manera poder ver los mobs a la distancia. Y lo primero que tendríamos que hacer es explorar esta mineshaft. Explorando esta mina encontramos materiales importantes como pólvora, redstone, semillas de sandía y otra manzana dorada. De igual manera unos cuantos diamantes extra y un libro encantado con suerte marina 3. Como buenos mineros aprovecharíamos los minerales como el diamante que estaban a la vista. Pero, oh amigo mío, habíamos encontrado nuestra primer manzana de noche. El objetivo estaba muy claro, buscar un villager zombie. Así que lo que tendríamos que hacer es preparar todos los materiales necesarios para poder cazarlo. Y estos son muy básicos. Tendríamos que hacer un ojo de araña fermentado. Así que iríamos por unos cuantos hongos al nether. Realmente no sé si vamos a ocupar muchos de estos. Sin embargo, tendríamos que crear una zona en donde podríamos recolectar más de estos hongos. Pero esto se soluciona simplemente haciéndolo crecer para de esta manera tener este material ilimitado o al menos una reserva. Ahora bien, necesitaríamos azúcar. Y en este mundo no existe la caña de azúcar. Pero para nuestra suerte sí existen las abejas. Así que simplemente colocamos unas cuantas botellas. Con un dispensador lo activamos y así no nos atacarán. Y listo, teníamos miel, lo que significaba que teníamos azúcar. Crafteando el ojo de araña fermentado y de esta manera consiguiendo nuestra poción de debilidad. Y ahora con un poco de pólvora la hacemos arrojadiza. Y ahora era turno de empezar a buscar durante las noches a nuestro tan preciado zombie. Y es que amigo mío, estamos teniendo la mejor suerte del mundo porque esa misma noche encontramos a nuestro villager zombie. Pero atraparlo se complicó un tanto así que un creeper lo eliminó. Ok chicos, viendo la repetición vi que el creeper no fue el que lo eliminó pero creo entonces que habrá sido uno de los esqueletos porque fue una locura estar intentando cazarlo. Fuere como fuere, esa noche perdimos al zombie y no supe cómo es que murió entonces. Después de ese día pasé varias noches intentando cazar nuevamente a uno pero no lo encontraba. Así que me hice cargo solamente de recolectar los materiales durante el día y en la noche seguir explorando. No sería así no hasta el día 49 en donde volvería a encontrar otro villager zombie pero no cometería el mismo error. Esta vez enfrentaría a todos los mobs y evitaría que eliminasen a nuestro villager. Vale, 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 vale chicos. Tenemos a nuestro primer villager. Ahora tendremos que encerrarlo porque esto va a tardar bastante. Sin embargo, creo que podremos lograrlo. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es poción de debilidad y la manzana dorada. Y ahora sí chicos, lo guardamos y lo cuidamos. Sin embargo, no todo podía ser suerte. Encontramos una banda de saqueadores. Si los eliminábamos, al tener al villager podríamos ocasionar una raid. Vale, vale, vale. El objetivo realmente es no acabar con el de la bandera. Simplemente tenemos que acabar con el resto y el de la bandera ver cómo lo eliminamos sin que cuente como nosotros. O sea, sin que cuente para nuestras estadísticas. Ah, amigo, amigo, amigo. A ver, tenemos un peeling aquí que salió del portal. Creo que podríamos lograr algo. A ver, a ver, a ver. Disparame, 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 disparame. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Ah, gran trabajo, señor torsino. Y perfecto, ya me salí luego, luego. Ok, ok, ok. Estábamos a nada. Si lo eliminamos, sí me iba a contar como tal esto. Ok, perfecto. Listo. Alfonso, bienvenido. A tu nueva base. Vale, chicos. Creo que ha sido una aventura bastante, bastante estresante, bastante difícil, pero es el día 50. Y es que, como ustedes saben, Minecraft cuenta desde el día 0. Así que son 49 como tal, pero contando el 0 son los 50. Hemos sobrevivido 50 días en un mundo de solo cerezos. Y es que, como ustedes saben, hemos encontrado materiales que no existen en este mundo. Los hemos conseguido y ahora tenemos uno más exclusivo. nuestro primer aldeano. Y esto apenas empieza. Así que, chicos, espero que les agradezco muchísimo. Nos vemos en la siguiente altura. Hasta la próxima. Chao. Chaito. 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 Gracias.